Paredes de un establecimiento comercial en Arauca fueron pintadas por algunos delincuentes. Comerciante asegura que no ha recibido amenazas y que de pronto lo harían por ser hinchas del Atlético Nacional. Una gran sorpresa se llevó un comerciante del municipio de Arauca en la mañana del 21 de agosto, cuando al abrir las puertas de su negocio se encontró con que le habían arrojado pintura a su establecimiento comercial. Mi esposa esta mañana se levantó a abrirle la puerta al niño para que fuera al colegio y cuando nos dimos cuenta el piso estaba manchado, salimos a mirar y efectivamente le habían lanzado pintura blanca a la pared. No sé cuál será el objetivo o la intención que ellos tienen para hacer eso. De verdad que desconozco, no he tenido amenazas, no sé cuál será la intención de ellos con ese acto que hicieron. Según Frey Mendoza, comerciante, al parecer podría ser porque en su establecimiento son seguidores del equipo de fútbol del Atlético Nacional. Más que todo es en la parte verde, pues de pronto pensando eso, pues como aquí se apoya al equipo nacional y pues se ven todos los partidos, todos los partidos de fútbol, pero no sé de verdad cuál sería el motivo o la situación por la cual hicieron ese acto delincuencial, porque eso es acto que no es reprochable ante la sociedad, porque de todas maneras si tienen algo que decirle a uno pues se lo digan de frente, no se pongan a inventar cosas que no son. Al ver las paredes de su negocio pintadas de inmediato, llamó a la Policía Nacional. Yo llamé al 123, la policía muy amablemente aceptó, vino rápidamente y tomó algunos datos, pero pues como no hay evidencia así de quiénes fueron, pues simplemente vinieron y ya hicieron la revisión normal. Algo que les está fallando al establecimiento comercial son las cámaras de seguridad que allí se encuentran. Tengo un problema con el DVR, estaba un poco dañado, no he tenido la oportunidad, pues la situación económica de Arauca está bastante mala, pues debido a que tenemos invasión de los hermanos venezolanos, donde el comercio informal es pulula por todos lados y la economía ha bajado bastante, entonces estamos un poquito en recepción económica. La Policía Nacional verifica algunas cámaras de seguridad aledañas para poder identificar a los delincuentes que cometieron este acto vandálico. La Policía Nacional verifica algunas cámaras de seguridad aledañas